Los peores juegos de Xbox llegan en forma de lista para ruborizar a sus creadores, redimir a sus jugadores y provocar la risa del resto de los mortales. Porque no todo fue tan bonito en la caja de Microsoft. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. La experiencia nos dice que adaptación de película a videojuego no suele salir bien, y Bad Boys 2 es otra prueba de ello. La representación de Willy Martín resulta anecdótica por su casi nulo parecido, y ni siquiera las voces acompañan. Igual que el apartado gráfico que en sí es pobre, vacío y poco inspirado. La inteligencia artificial de los enemigos era muy mala, pudiendo salir de una cobertura, ponernos delante de ellos y ni inmutarse. Mejor verlos por la tele y jugar a otros. Brute Force. El gran problema de Brute Force tuvo un nombre, Halo Combat Evolved. En comparación, la obra de Digital Anvil estaba menos inspirada, con un desarrollo bastante aburrido para unos cuantos. A pesar de que gráficamente era competente, los diseños de los cuatro comandos de Elite eran completamente estándar. Otro gran problema de Brute Force vino de parte de otro nombre, Halo 2. Y es que al salir un año después, la gente se olvidó fácilmente de él. Dino Crisis 3. Lamentablemente, al estar situados en una nave, la vistosidad de los escenarios era muy limitada, con una sensación de déjà vu constante por la similitud de cada zona. Pero lo peor no era eso, sino su cámara, el gran error de Dino Crisis 3. Pese a ello, aun corrigiendo ese detalle, no dejaba de ser un producto inferior a los dos capítulos anteriores, sin la dosis de tensión del primero, ni la acción de gran calidad del segundo. Una verdadera pena que su final fuese éste. Leisure Suit Larry. Debido al paso de las 2D a las 3D, se perdieron por el camino los vistosos y sugerentes diseños de las anteriores aventuras. Se perdió también el encanto de la serie, a nivel de bromas. La jugabilidad, alejada de las aventuras clásicas, tampoco acompañó. Algunos de sus minijuegos eran para olvidar. Robocop. No es de extrañar, por lo tanto, que Robocop tampoco destacase como un gran juego. Gráficamente, era un desastre. Hasta la primera película de Robocop se veía mejor. Si ni siquiera las películas han aguantado bien el paso del tiempo, cuanto menos este juego. Y si tenemos que compararlo con otros First Person Shooter, es un crimen que ni Robocop puede salvar. Y finalmente, este ha sido nuestro top de los peores juegos de Xbox. ¿Cuál es tu lista? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. Chau. 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 Chau.